Varios temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Tenemos que hablar de las estrategias o más bien las tácticas del PLD para intimidar, acorralar al gobierno o más bien a la Procuraduría y al Ministerio Público para que echen para atrás en su decisión de llevarse a Danilo Medina o en el peor de los casos allanar su morada. Carlos Pimentel le dice a los artistas que el año pasado recibieron dinero de Tony Peña Guava a través del plan social de la presidencia que tienen que entregar ese dinero. Leonel Fernández sigue hablando en parábolas y la última nos parece a nosotros que se la dirigió a su viejo amigo Danilo Medina. Ahí tenemos tres temas, pero si te quedas hasta el final te prometo una ñapa. En la rueda de prensa que hizo el partido de la liberación dominicana de la voz de Charlie Mariotti, aunque había allí otros elementos emblemáticos de ese partido como Francisco Javier García y de Mistocles Montaz, surge, oigan esto, la preocupación en sectores digamos ajenos entre comillas a todo esto de qué representaría a nivel social que se que se que se apreste el ministerio público a arrestar a Danilo Medina y esto así porque el PLD dijo algo que obviamente era un mensaje claro al ministerio público a la procuraduría y al mismo presidente ese mensaje es o era que la militancia del PLD iba a estar pendiente de y lo iba a estar porque el partido llamó en esa rueda de prensa a su militancia a que estén atentos. Este señalamiento no hace más que revelar, no hace más que avalar lo que se filtró, que en cualquier momento se iba por la cabeza de Danilo Medina antes de que culmine el año dos mil veintiuno. Ahora, uno sabiendo lo que significa meter preso a un expresidente en república dominicana, usted puede estar seguro que se están haciendo movimientos para que eso no ocurra, pero lo segundo es que el PLD le hace un llamado público a su militancia para que esté atenta. Y aquí tenemos que detenernos porque es uno de los factores más importantes de los que dijo, entre todos los que dijo y citó Charlie Mariotti. No es verdad que en República Dominicana, oigan esto, después de José Francisco Peña Gómez, después de Juan Bosch y después de Joaquín Balaguer, ningún dominicano, oigan lo que estoy diciendo, ningún dominicano está dispuesto a salir a la calle por un expresidente o por una figura política. Ningún dominicano está dispuesto a coger sol. Ningún dominicano está dispuesto a coger un macanazo por un líder político y así sucesivamente. Y en el PLD, Charlie Mariotti, Francisco Javier García y Temizo Cues Montaz lo saben perfectamente, lo cual nos lleva a la conclusión de que no es verdad tampoco que ellos van a llamar a esa militancia peledeísta a que esté atenta para que cuando eso ocurra, la misma salga a las calles en una franca alusión al poder que representa el PLD en la oposición. Porque eso no va a pasar ahora. Ellos no van a hacer el papelazo. Y entonces, eso nos lleva a concluir que en aras de que eso les quede bien a ellos, indefectiblemente, tienen, oigan bien, tienen que hacer lo que se hace en las campañas. Y que fue la razón por la cual el PLD ganó tantos comicios consecutivos. ¿Y qué es lo que se hace en campaña? Bueno, que hay una persona con recursos económicos no necesariamente para darlos, sino para pagar transporte, pagar logística de un grupo de personas que se dedican a buscar a otras, convencerlas y movilizarlas. Eso es lo que ha de estar haciendo el partido de la liberación dominicana en este momento, porque no es verdad. Incluso tú que me estás viendo, sé que hay mucha gente que es peledeísta, mucha gente que es más en específico danilista. No es verdad que esa gente va a ir en turba. Señores, incluso las manifestaciones del PRM, cuando la gente estaba harta del PLD, cuando existía un clamor colectivo, o casi colectivo, de que se tenían que salir de ese partido. Incluso en ese punto, el PRM tenía que contar con dinero, con recursos para movilizar a un número X de personas. No es que todo el que estaba ahí estaba por un asunto de interés. No, pero también no todo el que estaba ahí estaba por un asunto de convicción. Se dio una mezcla de ambas cosas. Y para hacer que aquello fuese más impactante, se necesitaba salir a buscar gente, llenar guaguas y llevarlas a la plaza de la bandera. Algo similar haría el PLD en esta ocasión, luego de ese llamado de que la militancia peledeísta tiene que estar atenta. Va a estar atenta porque ustedes van a hacer que esté atenta, haciendo lo que hicieron en todos esos procesos electorales anteriores. La logística de movilización de los peledeístas. Fíjense que Danilo Medina, en aquel célebre audio que se filtró, cuando él dijo que el partido perdió por los compañeros que no hicieron su trabajo, ¿a qué fue que Danilo Medina lo dio? Bueno, él se quejó de los compañeros que se quedaron en su casa y no fueron a hacer el trabajo de movilizar a los demás para que fuesen a votar. Pero la gran queja de Danilo y que él no lo dijo fue que muchos de esos compañeros que tenían ese rol optaron por quedarse con ese dinero en sus bolsillos y no terminar el trabajo. Así que el PLD sabe perfectamente lo que tiene que hacer para hacer ver que cuenta con una masa que lo apoya. Estar desde ya tocando puerta en puerta, preparando el show para movilizar a esos peledeístas que estarán atentos para cuando ocurra lo que tiene que pasar con Danilo Medina. Ser solar es la solución definitiva en materia de energía eléctrica y esto es una buena noticia para todos ustedes a nivel doméstico, residencial y empresarial. Puedes llamar al número que ves en pantalla para que descubras que sacarle todo el provecho al sol va más allá de simplemente pasar un desestresante día soleado en la playa. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque se expande por todo el país porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Eso es, Farmacia Medicar GBC no en vano en la farmacia de los dominicanos. Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones, le ha hecho un llamado, una advertencia a los artistas que en diciembre del año pasado fueron beneficiados por el plan social de la presidencia que dirige Tony Peña Guava, quien les entregó unos 100 millones de pesos a distintos artistas como una forma de, digamos, pasar el tema de las navidades en medio de una crisis sanitaria que mantuvo el país cerrado en un 90%. Él reitera que ese dinero hay que devolverlo y a mí en particular me surge preguntar por qué esperar un año, 12 meses para volver a hablar de ese tema y hacerle dicho reclamo a estos artistas. En verdad no me queda claro. Esto no es, digamos, una reprimenda a Carlos Pimentel de compras y contrataciones, sino que básicamente me extraña que él tenga que esperar un año para decir que esos artistas tienen que devolver ese dinero. ¿Y ustedes qué piensan? ¿En verdad vale la pena 12 meses después que Carlos Pimentel vuelva a hablar sobre este tema? ¿Hizo mal en esperar tanto tiempo o entienden ustedes que es todo lo contrario, que escogió el tiempo más pertinente? Y aún así, ¿creen ustedes que finalmente los artistas devuelvan ese dinero? Leonel Fernández estuvo por el norte del país este fin de semana y entre los lugares que visitó, pues estuvo en una parroquia. Y allí dijo algo que a mí en particular me da por asimilarlo como una advertencia a Danilo Medina, cuando dijo que tenemos que amar al prójimo como a uno mismo. Pero esto, para usted llegar a ese punto, tiene que comenzar a ir de un nodo a otro. Lo primero es que, y este es el primer nodo, que Danilo Medina está en una situación muy delicada. Si incluso al final del día, Danilo Medina logra salvar su cabeza y no va a prisión, todo ese proceso habrá sido uno simplemente, en términos humanos, muy tortuoso por el tema de la incertidumbre, la expectativa de si sí o si no, de si lo que hice dio efecto, de si voy o no voy. Eso es algo angustioso para cualquier ser humano, por más resiliencia que tenga, por más poder que haya tenido. Y aquí es importante destacar que es más angustioso en la medida que esa persona se haya sentido en el pasado reciente con más poder. Mientras más yo me siento de cara a los demás, cuando me veo en ese punto de fragilidad, mayor será el impacto de la angustia que voy a sentir cuando ya no soy fuerte, cuando ya sé que me he aterrizado a mí mismo y sé que soy débil. Y es ahí entonces donde hace sentido aquello de hay que amar al prójimo como uno mismo. Pero el mensaje no va de Leonel hacia Danilo en el sentido de que él está comunicando que está haciendo empatía con la desgracia de su ex colega de partido, ¿no? Lo que le está diciendo es tú no fuiste consecuente con tu prójimo cuando te tocó ceder y he ahí entonces tu desgracia. Pero en esa misma línea, lo segundo es que pretende demostrar la empatía que Danilo no demostró hacia él. Y aquí estaría haciendo referencia al tema del kirinazo. Cuando Danilo Medina fue a la residencia de Leonel a darle aquel abrazo. Cuando todo el mundo en República Dominicana sabía que ese golpe vino directamente del danilismo. Fíjense que no ha no se ha dado forma humana en la cual se pudiese establecer que eso vino de un sector opuesto al partido en el poder. No se ha dado ni siquiera la primera línea argumentativa débil para explicar que el kirinazo fue un asunto que se dio del PRM, del PRD, PRCC. No, porque incluso en aquel entonces a la oposición le convenía a Leonel Fernández. No podemos asumir el kirinazo como algo fuera o externo al PLD. Porque en efecto, reitero, no le convenía a nadie enfrentar a Danilo Medina. En ese momento, digamos, el elemento más débil en el PLD era en efecto Leonel Fernández. Porque Danilo no acarreaba todavía ese descrédito que sí llevaba tres años y medio después cuando intentó volver a reelegirse. Así que no podemos ver estas palabras de Leonel Fernández como, digamos, como algo ingenuo. Amén de que sean palabras revestidas de cristianismo. Son palabras políticas y son, digamos, parábolas dirigidas al expresidente Danilo Medina en el momento más angustioso de la existencia política y humana del mismo. ¿Qué hay de malo en volver a la normalidad? He visto mucha gente que se está quejando de los ciudadanos que van a las playas, que se aglutinan. Y pienso que lo primero que tenemos que hacer es comprender eso humanamente. La gente se ha pasado casi dos años encerrado. Y estoy seguro que lo peor que podemos hacer en este momento es comenzar a criticar a la gente que ha decidido volver a tomar en sus manos su cotidianidad. En particular, y lo digo de todo corazón, yo no me sumo a esa crítica. Entiendo y estoy convencido de que todo aquel que ha decidido asumir su vida normal como la llevaba justo antes del CIR del país, está haciendo lo mejor, está tomando la mejor de las decisiones. Y lo voy a resumir en algo simple. La vida que trataron de vendernos como parte de la nueva normalidad fue un libreto que diseñaron otros para nosotros. Y en el momento que asumimos ese libreto, estamos dejando de vivir nuestras vidas. Pero en el momento que usted sale a la calle con el cassette de que tiene que resumir o reasumir su vida sí o sí, usted está tomando dominio de su cotidianidad. Usted está viviendo su vida, no la que otro, no sabemos dónde, nos dijo que tenemos que llevar a través de la nueva normalidad. No me sumo a esa crítica. Trata usted de comprender lo que hemos pasado. Casi dos años encerrados y hay quejas de ruido. Honestamente, el aglutinamiento en los supermercados, en las playas. Señores, eso era lo que nosotros hacíamos justo antes de esto. Y es lo que volveremos a hacer porque el ser humano, aunque disfrute su privacidad estando solo o con una persona en específico, lo cierto es que es un ser social. Incluso si usted estudia eso, se da cuenta que la vida social es buena a nivel de salud para el ser humano. Yo me pregunto, y quiero que usted me responda en la cajita de comentarios, ¿qué hay de malo en que la gente se aglutine en la playa? Era lo que hacíamos justo antes de esto. Y es lo que tenemos que seguir haciendo. Tomar nuestra cotidianidad en nuestras manos y no dejar que nadie nos haga un libreto de cómo tenemos que seguir nuestras vidas hasta ahora. Si en particular a mí me dan como opción vivir un libreto que me hizo otro, yo así, bueno, me quité de este plano y no será una pastilla de Matrix lo que voy a hacer. No tiene sentido seguir si nos obligan a llevar un libreto. Yo celebro que la gente salga a las calles. Celebro que la gente, aunque yo no tomo, bueno, más allá del vino, pero celebro que la gente se emborrache. Celebro que la gente se aglutine, que la gente vuelva a vivir como vivía justo antes de toda esta parafernalia sanitaria. Sanitaria.